Ya regresamos de vacaciones, pero como ven, aún sigo en modo playa. Y para compensar, te traigo todos los próximos estrenos de Disney+, así que quédate porque se va a poner bueno. Yo soy Pati G y te invito a que te quedes hasta el final del video porque Daniel y yo te tenemos una gran sorpresa. No olvides dejar tu like de Stitch y suscribirte si todavía no lo has hecho para que puedas formar parte de esta gran familia. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Cada mes, Disney+, irá reafirmando la enorme cantidad de contenido y licencias que tiene entre manos, librando muchas películas y series originales, además de viejos conocidos que seguramente jamás te cansarás de ver. Películas. El 12 de febrero tendremos dos estrenos. Maravillas Ocultas de África, donde exploran a modo de documental las maravillosas cosas que esconde el continente con las condiciones más extremas del mundo, desde monos extraños hasta los paisajes más hermosos. Ahí viene Cascarrabias. Los cuentos mágicos de la abuela Terry, llenos de dragones, policías y aventuras, se convierten en realidad, siendo mucho más peligrosos de lo que Terry esperaría. El 19 de febrero llega Mini Campeones contando la historia de un pequeño niño de 14 años que sueña con ser una estrella del baloncesto. Y con la ayuda de un par de zapatillas viejas, consigue las habilidades de un antiguo jugador de la NBA. Flora y Ulises. Una adorable comedia original de Disney+, basada en el libro del mismo nombre, mostrando cómo Flora, un niña amante de los libros, rescata a una ardilla con superpoderes que nombra a Ulises, embarcándose en una curiosa aventura. Series. El 5 de febrero llegarán tres series que no te puedes perder. Los Elegidos de la Gloria es la primera serie original guionizada por Disney+, de la mano de National Geographic. Contando la increíble historia de los inicios del programa espacial de los Estados Unidos en plena Guerra Fría, los inicios de la NASA y los primeros siete pilotos elegidos para convertirse en astronautas. Nuevamente nos encontramos con este clásico programa infantil, Art Attack cuarta temporada, donde chicos y grandes aprenderemos cómo aguantar nuestra creatividad y la forma en que vemos las cosas. Además, el 12 de febrero llegarán Secretos Veterinarios tercera temporada, donde National Geographic nos trae nuevamente contenido apasionante sobre nuestro planeta, contando por primera vez lo que se vive diariamente en el popular zoológico de Columbus. Y cuando toca la campana, cuarta temporada, continuando con la historia de este divertido grupo de amigos. Una gran cantidad de series se estrenan el 19 de febrero. Este día estará disponible Glee, la serie musical, con sus seis temporadas llenas de drama, comedia y sobre todo mucha música. Mickey Go Local temporada 1. Las aventuras de Mickey Mouse se han renovado con el ratón y sus amigos en Singapur y Malasia, explorando la modernidad de estos épicos lugares. Además, veremos Misterios del Inframundo, Nat Geo Lab temporada 1 y asombrosamente primera temporada. El 26 de febrero tendremos Kylie XY, donde un adolescente sale al bosque sin recordar su verdadera identidad y la psicóloga que lo atiende descubre que guarda habilidades únicas y asombrosas. Además de nuevos episodios cada semana de las siguientes series. WandaVision, donde continuaremos descubriendo que realmente existe un multiverso. Muppets, ahora las marionetas más populares, están estrenando el show renovado y continuarán con sus travesuras cada semana. Y por último, por dentro de Pixar, donde todavía tenemos mucho que aprender sobre Pixar y su enorme trabajo. Y gracias a la creatividad de sus implicados, tendremos más episodios de esta serie documental. Y como febrero se queda un poco corto, quise incluir algunos estrenos de marzo, los que me parecieran más relevantes. Raya y el último dragón se estrenará el 5 de marzo, tanto en cines como en la plataforma de Disney+, pero con un costo extra. Esta es una película para todo tipo de público, inspirada en la cultura del sudeste asiático, donde veremos las aventuras de Raya, una guerrera solitaria que tendrá que encontrar al último dragón para devolver la esperanza a su destruido mundo. Esta película seguirá la misma fórmula que utilizaron con Mulan, pues podremos verla con un costo extra en Disney+, sin embargo, en unos meses más tarde estará disponible para todo el público. Y por último, Falcon y el Soldado del Invierno, el 19 de marzo. Esta será la segunda serie de Marvel después de WandaVision. Sam Wilson, conocido por su papel como Falcon, se convertirá en el segundo Capitán América después de Steve Rogers. Y formará equipo con Bucky Banks, el Soldado del Invierno, en una serie de acción que veremos a lo largo de seis episodios. Por mi parte, les puedo decir que voy a ser muy feliz con todos estos estrenos, pero quiero escucharlos a ustedes también. Déjenme acá abajo en los comentarios cuál es el estreno que más esperan. Y para darles la gran sorpresa que les había contado, les traigo un invitado muy especial. Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Virgen de Somos Geeks, el canal hermano de Familia Geek, canal esposo. Te diré lo que dice, dice te amo. Porque te amo. Así que por el Día del Amor y la Amistad, y como los queremos muchísimo, Daniel y yo queremos regalarles, no una, no dos, sino tres cuentas de Disney Plus para todos aquellos que no han podido obtenerla. Así que tienes hasta el 14 de febrero para participar y Daniel te va a decir cuáles son estos tres pasos. Primero que nada, estas son cuentas de un año completamente gratis para ustedes, así que van a poder apreciar toda la serie de Marvel Studios que van a salir. Tanto WandaVision, El Gran Final, también Loki y Falcon and Winter Soldier. Para participar, simplemente tienes que seguir tres sencillos pasos. El primero de ellos, estar suscrito a nuestros canales de YouTube, que son Familia Geek y Somos Geeks. El número dos es seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, patygestyle y mister.virgen. Y número tres, dejar aquí un comentario diciendo que estás participando. Toma en cuenta que puedes participar las veces que quieras o si no, invitar a tus amigos o familiares para que también participen y tengan más oportunidades de compartir esta cuenta anual de Disney Plus. Porque recuerda que una sola cuenta se puede compartir con siete personas. Muchísima suerte a todos y ahora sí vamos a saludar a nuestros geeks de la semana. Santiago Burbano nos dice, hola familia Geek, qué chévere video, les mando un fuerte abrazo y me gustaría que me saludaran a mí y a mis dos hermanos. Sus nombres son Juan David Rafael y él se llama Santiago. Juan David, Rafael y Santiago, cuídense mucho y gracias por ser parte de esta gran familia. También queremos saludar a Carlos Molinares que ya lleva varios videos comentando y no lo hemos saludado. Muchas gracias Carlos Molinares, te mandamos muchos besos y abrazos. Sí, yo no te mando besos, pero un abrazo sí. Adiós, ella nos va a despedir. Y bueno familia, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye.